Feliz miércoles, feliz ombligo de la semana, ya estamos aquí contigo para platicar en familia. Yo soy Patti López y te doy la más cordial bienvenida. Tú que nos estás escuchando por el 1040 de AM, aquí en vivo desde la zona metropolitana de Guadalajara. Si nos escuchas en Austin, Texas, te mando un abrazo allá a todos mis paisanos, toda la gente de habla hispana que nos escucha y también interactúa con nosotros a través de el WhatsApp, te lo recuerdo, es el 3310-190712. Y si nos estás comunicando, si te comunicas con nosotros fuera de la República Mexicana, te recuerdo que hay que ponerle un signo de más, 52-1, y ya pones el número 3310-190712. También aquellos que nos están escuchando a través de www.radio-mujer.com.mx, pues ya estamos aquí para ti. Y si tú nos escuchas en la repetición a las 11 de la noche y quieres hacernos llegar algún comentario, envíanos un Twitter en familia1040 y seguramente lo vamos a leer y al día siguiente lo respondemos o lo comentamos. No importa que sea otro tema, lo importante es que tú y yo estemos platicando en familia. Y el día de hoy yo tengo una invitada que además que es un excelente psicoterapeuta, es una maravillosa persona. Mirna Mejía, colaboradora y amiga. Bueno, bienvenida, maestra. Gracias, Pati, muy buenas tardes. Pues aquí feliz de que estés aquí con nosotros y también muy contenta de tener un equipo que día a día pone mucho cariño en lo que hace, como es Telma Coronado, Arturo Cervantes, Alex Lugo, que hacen posible que tú y yo estemos en contacto. El día de hoy, bueno, como sabes ya, ya estamos muy cerca, ya el domingo es Día del Padre. Y sí, aquí en Platicando en Familia hemos tocado temas como para abrir conciencia, como para darnos cuenta de ese gran regalo que es papá. Y hoy no es la excepción, porque muchas veces hay familias, hay hijos que no tienen la oportunidad de vivir cerca de su papá y pareciera que nunca existió. Y de eso vamos a hablar. Cuando creí que papá nunca estuvo, vamos a ir viendo con nuestra experta que en dónde sí está y en dónde podemos tocarlo. Y si tú tienes la fortuna de tenerlo todavía con vida, pues apapáchalo mucho, no nada más el domingo, sino toda la vida que lo tengas aquí contigo. Y si no, pues puedes darte cuenta de lo que tienes de él y honrar su memoria. Bueno, pues ya mucho preámbulo, preámbulo. Mirna, este tema, este tema que cada vez, sobre todo aquí en Platicando en Familia, sale a colación, ¿no? De no crecí con papá o mi esposo no está con mis hijos, en donde a veces los comentarios son, pues, de esa falta de papá, entre comillas, porque tenemos muchos con papás también, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos abordar este tema para darnos cuenta en qué sí está? A veces nos estamos muy pendientes de qué no está y qué no nos ha dado papá, pero qué sí nos ha dado, qué nos da. La vida. Eso, ay, ya nos vamos a ir. Con esto cerramos el programa. Resumen. No, 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 quiero algo, algo más. Claro, la vida. Sí, o sea, me lo dijiste así de sopetón. O sea, ¿quieren algo más? Tanta, ¿verdad? Tanta, la vida, bye. No, bien, sí, pero es cierto, es cierto, porque lo más grande que tú tienes en este momento es la vida. Sí. Bien lo dijo Telma en la cápsula, empieza con esta información que nos comparte sobre la información genética, sobre la personalidad, cómo se va estructurando. Y es increíble cómo, por ejemplo, muchos hijos que a veces nunca conocieron a sus papás o que nunca estuvieron en contacto con papá, resulta que hacen cosas iguales que el papá, de manes, este, infinidad de cosas que aunque no estuvieron con ellos conviviendo, las tienen y esa es una parte genética que está a través de ellos. Por eso digo, ahorita que me preguntabas, ¿qué es lo que nos dan? Pues de entrada la vida y en la vida que nos dan, pues caray, hay un 50%, hay un 50% que nos da papá, otro 50% que nos da mamá y gracias a ambos estamos aquí. Y si no fuera por estas dos personas, papá y mamá, no estaríamos y el renegar de ese otro 50% que tiene que ver de papá es renegar de nuestra propia vida. Ay, lo dijiste también muy rápido, el 50% viene de papá y el 50% viene de mamá. Y si renegamos de papá, es renegar también de nuestra vida. De nuestro propio 50. Así es, de nuestro propio 50, porque entonces no podemos tomar algo que es muy vital, algo que es sumamente importante en nosotros y que nos va a afectar en nuestra vida cotidiana. Algunos se preguntarán, no, a mí no me afecta. Claro que sí les afecta. Y no se han dado cuenta. Exacto, no se dan cuenta. Y desde que no se dan cuenta o no se dan cuenta, les afecta, por ejemplo, en la prosperidad, les afecta, por ejemplo, en sus relaciones de pareja, les afecta en sus relaciones con sus hijos, les afecta en muchas cosas porque no pueden tomar ese 50% que viene de papá, esa parte que es importante, que tiene que ver con la vida. Y el no honrar la vida que hemos recibido a través de los dos, es renegar de nuestra propia vida y no tomar la fortaleza y la vitalidad que podemos tener en la vida. Entonces, de todo esto y más vamos a hablar en este bloque, hablaste de la prosperidad económica. Sí. Sí, desde ahí también viene de papá. Así es, así es, tiene que ver con esta fuerza que vamos, de alguna manera vamos desarrollando, vamos tomando, de verdad uno siente esa fortaleza ante la vida y las cosas se van dando porque uno va sintiendo, hay algo en el interior. Yo creo que las personas que han, han sanado esa relación con su padre han de comprender lo que les estoy mencionando. Cuando uno sana su relación con sus padres, de verdad te va mucho mejor y la abundancia y la prosperidad te llega en todos los sentidos. Así es, o sea, nos vamos al inicio, ¿no? De donde nos llegó la vida y si esa relación con esos dos seres maravillosos que se unieron y nos dieron vida. Así es. Entonces, pues, nos va a permitir aprovechar esa vida. Sí, algunos dirán, bueno, es que, por ejemplo, ¿cómo puedo tomar esa parte de mi padre si me abandonó? O, ¿cómo puedo tomar esto de mi padre si nunca estuvo? O, ¿cómo puedo tomar esto de mi padre si, por ejemplo, estaba ahí y nada más se enfocaba en sus cosas y nunca estuvo cuando yo lo necesitaba? Híjole, es que ahí estamos hablando de resentimientos, de rencores, de dónde está mi atención en lo que no me dio. Ah, sí, el vínculo está lastimado. Así es. Y, bueno, no es cuestión de justificar, sino de ampliar la visión. Así es. ¿Qué es lo que podemos incluir que no hemos incluido en nuestra visión que a lo mejor está un tanto limitada porque es una visión desde niños pequeños, desde esta visión inmadura? Que no podemos incluir cosas que son muy valiosas en donde sí ha estado papá y que no lo podemos ver porque lo estamos viendo desde esta mirada a lo mejor muy reducida porque lo estamos mirando a lo mejor desde el resentimiento y el dolor. Y cuando podemos ampliar esta mirada podemos ver actos de amor tan grandes, tan, tan grandes que, por ejemplo, si me alcanzan unos segundos, les comparto, ¿no? Yo recuerdo. Y compártelo también en el próximo bloque. Entonces, vamos a hablar de cuando creí que papá nunca estuvo, ¿sí? Perfecto. Y de todo lo que esto, yo lo que quiero es que después de escuchar este programa puedas hacer la reflexión de dónde sí estuvo. ¿Qué te parece si nos aventamos ese compromiso? Ya me iba a brincar, perfecto. No, vamos a ese compromiso que ahora que viene el Día del Padre puedas ampliar tu mirada y darte cuenta de cuándo sí estuvo. Te recuerdo los teléfonos de cabina 3122-1190-3647-1883. Comunícate con nosotros, vamos a ir a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso. Estás aquí en Platicando en Familia. Son las 4.20 de la tarde. Y en honor a los padres, estamos platicando sobre cuando creí que papá nunca estuvo. Aprendiendo mucho de en qué está en mí. En el bloque anterior estoy compartiendo el micrófono con la psicoterapeuta maestra Mirna Mejía. En el bloque anterior, Mirna, estábamos comentando sobre que lo más importante que nos da es la vida. Sí. Y de ahí partimos, de que el 50% por lo cual tenemos vida y de nosotros viene de papá y el 50% de mamá. Entonces, también nos decías que si negamos lo que viene del papá, nos estamos negando a nosotros mismos. Sí, incluso vamos a retomar, o voy a retomar la cápsula con la cual iniciamos, de que la información genética más pesada llega en un principio, en este caso del papá. Y es correcto, de hecho son los que determinan si vamos a ser hombres o mujeres y es una carga importante, muy, muy importante. Entonces, si partimos de toda esta carga genética que tenemos, imagínense la fuerza que tiene el renegar de nuestro propio padre cuando decimos no quiero saber nada de él, este, o ni es mi padre, yo no tengo padre. Padre es el que cría y no el que engendra. Ajá, todas estas frases son una forma de renegar de nosotros mismos y entonces yo hace rato te comentaba, hace unos minutos o segundos, que hay experiencias en donde, por ejemplo, yo me di cuenta de qué manera estaba mi papá, que en su momento no lo comprendí, pero conforme han pasado los años lo he comprendido y también quiero compartirles algunas experiencias que tienen que ver precisamente con este proceso de reconciliarnos con nuestro padre. Es lo que nos ibas a decir antes de irnos. Así es, de cómo tomar a nuestro padre o de poder mirar dónde sí ha estado papá, porque una de las cosas que no contemplamos muchas veces es que para los hombres es muy difícil manejar sus estados emocionales por una construcción social, más aparte su manera de percibir es diferente, su manera de pensar también es compleja y cuando lo queremos pensar a partir de nuestra lógica, sin contemplar la lógica o la manera de percibir de la otra persona, también en la etapa en la que está. Entonces queremos que sea acorde a lo que yo quiero. Que pone perfecto en lo que yo deseo. Así es, y eso es una fantasía, eso es una fantasía totalmente, bueno, no sé, aquí creo que caería muy determinista. Podría ser una fantasía infantil desde mis deseos infantiles o una fantasía en mi vida adulta de lo que yo deseo que la otra piense, este, que no va a pensar, ¿verdad? Pero en mi fantasía sí tiene que ser. Sí, claro. Pero además dijiste algo, desde el aspecto social, los constructos de lo emocional, como no se le permite sentir muchas veces. Así es. Y entonces. Por ser hombre y por ser a veces hasta mexicano, de los hombres no lloran, muchas cuestiones. Entonces hay lógicas que se mueven, por ejemplo, en los hombres en donde tienen que pensar, por ejemplo, en ser proveedores. Y una de las cosas que nos han compartido varios hombres, o a mí me han compartido, es que una de las cosas que les pesa muchísimo es pensar en, híjoles, toda la responsabilidad que cae sobre de ellos cuando tienen que hacerse cargo de un bebé, de un nuevo ser vivo. Que decir, ay, ¿cómo le voy a hacer? Ya no es nada más pensar en mí, en esta parte egoísta, sino pensar en el otro. Y a lo mejor puede estar papá presente físicamente y lo podemos sentir ausente emocionalmente. O puede estar ni presente físicamente ni emocionalmente aparentemente. Pero hay muchas maneras en que sí están presentes. Entonces, si nos ponemos a reflexionar como varias de estas variables, la manera en que papá puede estar pensando en que sí está físicamente, pero emocionalmente parece que no. Es porque para papá también es muy difícil también manejar sus estados emocionales, por esto que mencionábamos. Y es, ¿cómo lo comparte? ¿Cómo dice su angustia? Si se supone que tiene que ser el fuerte. Y entonces, cuando no siente ese peso, no siente esa fortaleza de poder dar ese paso de madurez, muchas veces huyen porque tampoco tomaron la fuerza de sus propios padres. Claro. A ver, entonces no tomaron, no hubo esa reconciliación con sus padres. Así es. Entonces, no pueden estar para con sus hijos. Así es. Y luego los hijos nada más están reclamando de lo que no hubo. Así es. Y están juzgando. Y les puede pasar lo mismo. Así es. Y al estar precisamente juzgando o estar enojados con aquello que pasó sin mirar con esta conciencia, sin juicios, terminan cayendo en donde mismo. Lo que están precisamente renegando de lo que no quieren, terminan cayendo en el mismo lugar. Porque no llegaron a esa reconciliación. Así es. Como decíamos en el bloque anterior, Mirna, si nada más vemos un pedacito de la realidad y ese pedacito es un espacio que lo llenamos de rencor, de resentimientos, de enojo y dejamos de ver todo lo que es ese ser humano con su propia historia. ¿Por qué no pudo estar? Así es. Algo debe de haber ido atrás. Sí. Digo, yo pienso, por ejemplo, en una etapa de mi vida en donde estábamos empezando a salir a pasear por la noche. Y yo me acuerdo que mi papá nos decía, ah, sí, muy bien, pueden salir. Y aquí los veo a las 12. Y nosotros, no, como en la cenicienta, ¿por qué tan temprano? Aquí a las 12, ¿no? Entonces, conforme íbamos creciendo, íbamos buscando como acceder, llegar un poquito más tarde. Total que se fue ampliando conforme a la edad de la que teníamos, pero nosotros no lo comprendíamos, ¿verdad? Según la edad de la que teníamos, nos iban dando como cierto tiempo. Total que cuando nos desvelamos, mi papá llegaba más temprano y es, levántense. Tienen que hacer el aseo, tienen que preparar el desayuno, tienen que hacer esto. Pero más temprano nos levantaba y yo así, uy, pero ¿por qué nos levanta tan temprano? Y no comprende que está desvelada. Y todo lo que uno puede pensar, ¿no? Conforme pasaron los años, después caí en la cuenta, dije, claro. Mi papá me estaba enseñando que independientemente de la diversión, había las responsabilidades. Y lo que me estaba enseñando era el valor de la responsabilidad. Así es. Ay, pues mira, y como tú dices, quizás esos reclamos, ¿no? De adolescente, de jovencita, fueron generando cierto coraje, cierto resentimiento. Y ahora que lo comprendes como adulta, pues sacúdelos. Hay que sacudirlos, ¿no? Porque ahora sí que esa frase de qué razón tenía mi padre. Oh, sí, vas comprendiendo muchas cosas cuando vas, vas como incorporando todas estas cosas. Tú dices, ¿cuál era el sentido de esto? ¿Cuál era la buena intención de él? Ay, empiezas a mirar las cosas con una perspectiva muy diferente. O por ejemplo, con una chica con la que estuve trabajando y está ahorita muy contenta con su papá. Ella decía, es que mi papá no es cariñoso, no es afectivo. Mi papá, este, cuando yo le doy, tengo un detalle, por ahí me lo deja. Le digo, bueno, ¿y qué le das de detalles? Y es, no, pues le di, por poner un ejemplo, ¿no? Le di un pastel. Ah. Y es diabético, ¿no? Algo así. Por poner un ejemplo, ¿no? Y era diabético. Dije, oye, ¿y has pensado lo mejor en qué es lo que le gusta a él como hombre? Digo, porque así como lo describes, yo creo que le gusta mucho, le gustaría mucho a lo mejor algo que tuviera que ver con una cartera, un reloj, o a lo mejor algo que tenga que ver con, con algo que le guste. No, a lo, ah, le digo, a tu papá siempre te busca para que lo acompañen a comer, que lo acompañes a comer, realmente que estés ahí. Me dice, es que nunca nos pela. Bueno, es que a lo mejor lo que él necesita es su compañía, no necesita, este, no sabe cómo comunicarse. ¿Por qué no pruebas, este, este, de estas maneras, no? ¿Por qué no piensas de la lógica de lo que le gusta a un hombre, no lo que te gusta a ti? Claro. Y cuando, perdón. No, no, dime. Cuando empieza. Me acuerdo de varias cosas. Cuando empieza a pensar en lo que realmente a su papá le gustaba, buscó el regalo acorde al gusto de su papá. No, hombre, su papá lloró. Ay, sí. Lloró y ella empezó a ver al papá emotivo que no podía ver. Y después de varias acciones así pequeñas con las que estuvimos trabajando, ella empezó a decir, tengo el papá, el mejor papá del mundo. La imagen que tenía de su papá, el papá alejado, gruñón, violento, porque hasta así lo describía como el papá violento. De repente su impresión de su imagen, la imagen que tenía de su papá empezó a transformarse en un papá amoroso que la cuidaba, que lo que ella interpretaba como agresión era un papá muy preocupado y muy amoroso, pero que en su manera de quererlo expresar, pues lo hacía acorde a la percepción de él como hombre, no como mujer, como ella esperaba. Y entonces su fantasía de cómo esperaba que su papá reaccionara, pues no coincidía con la realidad, porque la manera en que papá se estaba comunicando con ella no es acorde a lo que ella deseaba. Pero cuando empieza a mirar lo que papá hacía y desde dónde lo hacía, empieza a mirar ella el acto de amor tan profundo que ha habido en su papá desde hace mucho tiempo y empieza a darse cuenta de que su papá ha estado ahí siempre presente. Qué importante ampliar la visión de papá. Mucho. Ay, y con eso vamos a ir a un corte. Te recuerdo que estamos aquí para ti. Comunícate con nosotros. Vamos de volada al corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Son las 4.35 de la tarde y estás aquí con nosotros platicando en familia. Yo soy Patti López y comparto el día de hoy micrófonos con la psicoterapeuta Mirna Mejía. Encantadas de regresar aquí contigo hablando, como ya sabes, es el mes del papá, de cuando creí que papá nunca estuvo. Y tenemos comentarios, Mirna. ¿Te los comparto? Muy bien. Sí, vamos a ellos. Nos dicen por Gustavo, nos comparte, dice. ¿Y qué tal los padres ausentes presentes que por responsabilidad y necesidad de sacar adelante a sus familias y por falta de oportunidades se van a Estados Unidos? Lo hacen por amor a sus familias y me pone así muchos signos de interrogación. Y es cierto, ¿verdad? Sí, no sé si lo dice en tono de si es amor o como en tono de pregunto por los signos de interrogación. Pero sí, detrás. Pero cuando termina con signos, o sea, por falta de oportunidades, ahí nos pone signos de interrogación. Pero lo hacen por amor a sus familias, nos pone de admiración. Ah, ok. Sí, yo creo que ya has podido integrar como algo muy importante. Hay muchos actos de amor que no siempre los podemos comprender en su profundidad. Pero si podemos mirar como la intención que hay de todo esto, podemos ver que detrás de esta acción hay un gran acto de amor. Cuando a veces también los papás, pensando en que también se retiran. Eso es difícil de explicar, ¿no? Sí, es muy difícil porque el decir, papá se fue, no había oportunidades, o sí había oportunidades, pero aún así se fue. Vamos pensando como desde otra perspectiva. ¿Qué tal si papá se da cuenta que no va a ser un buen papá y va a hacer más daño? También el retirarse es un acto de amor. Así es. El poder ser conscientes de esto, es decir, híjoles, el haberse retirado también, detrás de esto, es un acto de amor, no es sencillo. Porque ellos no se han reconciliado con su propia historia, no han tomado a sus padres, no han tomado la fuerza de la vida. Y de repente algunos sienten el impulso de retirarse. Y este impulso de retirarse tiene que ver también a veces con un acto de amor. Pero el hecho de que podemos mirar esta parte de que papá no podía dar más que la vida, y que eso que nos dio que es la vida es más que suficiente, nos puede permitir tomar lo más básico y lo más importante. Pero qué difícil comprenderlo, porque a veces la cabeza nos pone trabas, ¿no? O sea, cuando ahorita llevas quizá 15, 20, 30 años lamentándote de que tu papá no estuvo, y que ahorita escuches esta nueva versión o esta nueva forma de mirar las cosas, no se quita el dolor en un día. Pero empieza a abrir la posibilidad de ver las cosas diferentes y por lo tanto sentirlas diferentes. Sí. Porque además a veces son acciones inconscientes, ¿no, Mirna? Así es, estoy hablando de acciones inconscientes. De me voy, no puedo con esto, no sé cómo ser papá, no me lo merezco. O sea, mucho de la problemática interna que quizá pueda tener papá. Claro, porque no se han enfrentado ellos mismos, no han tomado como con determinación, o como dicen en mi familia, tomar los toros por los cuernos. Ajá. No han enfrentado esa parte que no han podido sanar, y entonces en su inconsciente se mueve algo y entonces aplican la estrategia de la huida. Y entonces nada más vemos como la huida, pero no vemos como todo lo que hay detrás de su historia, como para que ellos hayan tomado esa decisión. No les quito la responsabilidad, no quiero como caer en este punto de decir, ay, ya con eso, ya sí, papá, chalo, sí, ay, pobrecito, tiene una historia. Así no, 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 ese no es el tema, no, no, ni es el punto, no. No quiero caer en esa parte de justificar su acción, pero sí que podamos mirar con mayor profundidad esto. Y que aquellos que, por ejemplo, les ha tocado vivir esto, puedan, por ejemplo, también plantearse la reflexión de qué es lo que ellos no han enfrentado, ya sea papá, nuestros abuelos, o tú como hombre que eres papá, qué es lo que no has enfrentado sobre tus propios manejos de tus emociones, qué es lo que no has podido sanar en tu vínculo con tu padre, que no te permites disfrutar esa transformación, ese estar ahí con tus hijos, porque de verdad estar con tus hijos y de verdad enfrentarte a toda esta transformación, crece uno inmensamente. Así es, y además, como tú bien lo dices, si puedes empezar a mirar estas dos partes, a mirar a tu padre con toda su historia detrás, y volvemos a recalcar, no estamos justificando, estamos abriendo el panorama, y que tú decidas con qué te vas a quedar. O sea, a veces hay papás que lo único, lo único que pueden dar es la vida, porque se van, porque, y bueno, ¿qué es la vida? ¿No es algo tan grande? Sí. Pues sí. Entonces, como, mira, aquí hay algo para ti que es saludable, que es rico, que es delicioso, puedes tomarlo, ¿no? Y quizá no lo tomas por estar pensando en lo que no hay, en lo pedregoso que es el camino, en lo difícil, en lo espinoso, en lo que me hizo falta, en etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí, Mirna? Porque a veces nada más nos vamos por lo que no hubo. Es como este ejemplo que dan del vaso medio vacío, el vaso medio lleno. Caray, digo, hay que pensar, ¿desde dónde quieres tú querer ver la vida? ¿Desde el pesimismo, desde el resentimiento, desde el dolor, desde lo que no hubo, o desde lo que sí hay? ¿Qué te sirve pensar más? O sea, es como si tienes una herida, y esa herida tú la estás abriendo más, le estás echando cosas para que duela más, y entonces te enfocas tanto en que te duela, en que estés ahí, que no sueltas, no sanas, no te ayudas tantito. Y en eso no ayudarte, la verdad es que no te ayuda tampoco para crecer, porque entonces no puedes incorporar a ti, interiorizar en ti lo que sí hay, porque estás tan enfocado en lo que no hay, en lo que está feo, que estás dejando de ver como eso que sí está bonito, o todas las cosas que hay. Es como si, pensemos, ¿no? Estamos en un espacio, y focaliza tu mirada en un solo punto de todo tu espacio. Entonces, si tú focalizas tu atención en ese punto, tu mirada, tu atención está focalizada ahí en ese punto, y todo lo demás se ve como nubloso, se ve poco nítido, incluso puedes jugar con este ejercicio de pon tu dedo a una distancia de 30 centímetros de tus ojos, focaliza tu atención ahí, y fíjate a ver qué tanto se ve del nítido todo lo que está de fondo. ¿Nítido es que se ve claro? Que se ve claro, pero sí, 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 y que se vea claro, se ve claro todo lo que está de fondo, este, ¿me fijo? No, no, ¿verdad? Pero si veo todo, sí. Pero si veo todo, resulta que empieza a tener mayor nitidez, tiene que ver con la percepción. Entonces, nuestra percepción, a partir de cómo nosotros la manejamos, seleccionamos nada más en dónde queremos focalizar nuestra atención. Entonces, tú eliges como persona en dónde quieres focalizar tu atención, en aquello que te haga más daño, o en aquello que te haga mucho mejor. Claro, bueno, pues yo en lo que me haga mucho mejor. Tú. También, por supuesto, yo digo mucho mejor así también. Claro, entonces, ahí vas cambiando, cambiando tu percepción, y te puedes ir alimentando de lo que sí hay. Así es. Porque luego, cuando nada más estás en lo que no hay, rechazas lo que sí hay. Así es, rechazas, porque entonces, como no está dentro de tu atención, en donde te has focalizado, entonces lo demás no está, ¿verdad? Y no es que no esté claro que sí he estado ahí. Si está, solamente tienes que ampliar tu mirada y decir, ah, todo esto está dentro de lo que no podía ver porque mi atención estaba en solo punto en el dolor. Y eso es muy trágico. Sí. Y la única persona que puede decidir hacia dónde fijar su atención eres tú. Es una elección. Tú eliges. Claro, entonces si estás eligiendo mirar lo que te alimenta, pues te vas a enriquecer, te vas a alimentar. Sí. Sí. Ay, pues qué cosas. Bueno, estamos viendo todo lo que, lo que sí hay. Espero que, que podamos también ahorita recordar esos momentos. Si tuviste la fortuna de crecer con papá, ¿cuáles fueron los mejores momentos que pasaste a su lado? Y de qué manera estaba, ¿no? Contigo. Sí. Claro, ¿de qué manera estaba? Y ahora no, no nada más verlo como tú querías que estuviera, sino ampliarlo. Ampliarlo. ¿Cómo ha podido estar contigo? ¿Qué es lo que te ha enseñado? Porque de verdad aquellos que, por ejemplo, hemos perdido a algún padre, cuando pasa el tiempo, de repente nos descubrimos haciendo cosas que ellos nos enseñaron. Y es una forma en que de repente nos damos cuenta de, ah, caray, a través de esto que hago, a través de esto que digo, está presente mi padre. Así es. Y vamos a ir a un corte. Te recuerdo que regresando tenemos cumpleaños. Si tienes a alguien a quien felicitar, pues, te presto mi micrófono. Vamos a un corte, regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso, aquí para felicitarte a ti, que no se pierda el motivo para que te apapachen, para decirte cuánto te queremos. Todo platicando en familia, Radio Mujer, Promomedios, y toda la gente que está cerca de ti te quiere. Está feliz de que estés con nosotros, con vida. Y yo tengo varias felicitaciones aprovechando que además de ser su cumpleaños, además es un papá encantador, es un abuelo maravilloso, es un suegro, es un amigo. Él es Yayo Caballero. Te mando un fuerte abrazo desde la Perla Tapatía hasta la Ciudad de México. Que te disfrutes, disfruten y disfrutes, porque sé que tienes una familia hermosa que hará de este día un día feliz, maravilloso. También para una gran amiga, linda de Olmos, así le voy a decir, porque es una mujer maravillosa, una mujer luchona, una mujer entregada, una mujer generosa. Te mando un fuerte abrazo y un beso. Mirna, tú tienes felicitaciones también. Claro que sí, a Claudia Salazar, a Mari Navarro García, a Noemí Chaboya, les mando un fuerte abrazo por su cumpleaños del día de hoy. Bien, pues otra vez felicitando a Jesús Adolfo Villafaña, pásala muy bonito, te mando un abrazo. Juan Is Sanmán también, diviértete, disfruta. Y pues eso de los cumpleaños, y ahora que estamos hablando de la vida, de quién nos da la vida, de qué hay que honrarla, pues nosotros hay que continuar con el tema de cuando creemos que papá no está, cómo poder traerlo a nuestro corazón. Mirna, nos queda nada más este último bloque para poder acomodarlo de una mejor manera, papá, en el corazón. Bueno, cuando estábamos viendo o cuando estábamos hablando sobre estos conflictos, una de las cosas que cuando está ocurriendo todo esto tiene que ver con los vínculos que se lastiman, pero al lastimarse estos conflictos, al lastimarse esta relación con nuestro padre, una de las cosas que impedimos es tomar también el fluir del amor. Cuando nosotros nos permitimos que el amor fluya, entonces nos permite entonces sanar. Y es un proceso que no es sencillo, pero de verdad el aventarte a enfrentar esto te permite estar incorporando, incluyendo, interiorizando a tu padre. A partir de que lo tomas te permite entonces dar más de ti y poder entonces que tu manera de amar sea más profunda con tu pareja, que tu manera de amar fluya también de forma más profunda con tus hijos, porque entonces has podido tomar y entonces esto fluye de una forma natural, porque entonces ya no estás reteniendo a partir del resentimiento que sentías con tu padre, sino que estás soltando aquello que te dolía y entonces te puedes permitir nutrirte más del amor y te permites entonces que el amor, ahí no sé si suena muy romántico, pero te invada. Así es. Así es. Y tenemos participación. Oh, muy bien. Participación. Y aquí le damos voz, porque el programa es Platicando en Familia. Y gracias, gracias, es anónima, gracias por compartir tu historia, gracias por la confianza. Dice, yo tenía cuatro años cuando falleció mi papá y mi madre se quedó con once hijos. Yo soy una de las más chicas, pero mi mamá nos abandonó. A los seis años sufrí de una violación por un familiar. Yo esperaba que mi madre regresara para decirle lo que me había pasado y regresó, pero al momento de abrazarla y contarle lo que había pasado, me quitó. Ella solo venía a dejar dinero y ver cómo estábamos. Luego regresó cuando tenía nueve años y regresó para casarse y nos llevó a los hijos más chicos, al pueblo donde se casó. Pero yo quería contarle sobre lo que sufría, pero como si le presintiera de lo que me ocurría, me alejaba. Tanto fue que me mandó a vivir con otros familiares. Yo regresé a la ciudad y yo seguí manteniendo comunicación con mis hermanos que vivían con ella. Ella se puso delicada de salud y yo me hice cargo de ella. La cuidé como nunca porque yo la quería. Después la regresé a otros familiares para que la cuidaran. Se volvió a enfermar y yo la cuidé. Fue tan fuerte que la tuvieron que hospitalizar, pero cuando llegué es como si me estuviera esperando porque fue la última vez que la vi. Me extendió la mano y yo la tomé y fue como si ambas nos dijéramos que nos perdonábamos. Yo la quería mucho, la amaba. Siempre escucho el programa y me ayudan mucho. Muchísimas gracias por compartir. De veras, son, a veces son, son esas partes de no poder con el dolor, ¿no? Sí. O sea, que quizá yo lo que veo, no sé tú, Mirna, yo lo que veo es que quizá es tan fuerte el dolor que a eso le causaba mamá, el que te hayan violado, el que, el que como si el abrar, abrir la caja de los sentimientos iba a desparramar de tanto dolor. Y a veces es como mejor no le muevo, mejor no lo toco. Pero fíjate qué hermoso que al final viene esa parte, la reconciliación. Fuiste muy valiente. Es lo que quiero decirte, aquella persona que nos ha compartido. Fuiste muy valiente y decidiste encarar la vida, todo esto, con mucha fortaleza y con amor. Decidiste hacerlo con amor. Pues es grande, ¿verdad? Nuestra anónima que nos mande y nos comparta, eres grande. Y gracias por compartir, por sentirte aquí en confianza. Y tenemos otra, algo más que le quieras comentar. Bueno, queremos comentarle mucho, pero ya se nos está yendo. Pero yo creo que en esta parte de eres grande, con eso quédate, ¿no? Y que le hagas un enorme lugar a tus padres en tu corazón también te ayuda. Sí. A veces es difícil de comprender. Acá también Bárbara Díaz nos comenta. No es lo mismo decir qué hacer. Hay quienes solo se dedican a ser hijos porque no tienen la responsabilidad por los hijos. No se llama padre el que engendró. Todo tiene su responsabilidad, saludos y éxito. Bárbara Díaz. Bueno, pues lo hemos tocado, ¿no? Sí. A veces es como el ampliar también esta mirada. Bueno, aquí hay que resaltar esto que tú nos mencionas, Bárbara. No es lo mismo decir qué hacer, si es cierto. Hay un espacio enorme. Y hay papás que son los que dan la vida, pero también hay papás desde el corazón, desde el alma, que están ahí desde toda esta profundidad que tienen ellos de amar, toda esta capacidad que tienen para dar de ellos, que muchas personas que a lo mejor nos ha tocado y tal vez a ti te ha tocado conocer a alguien que fue criada por algún papá que no fue de sangre, no biológico, pero que sí le dio muchísimo amor y que entonces también desde ahí pueden tomar un papá, un papá desde el alma. O a veces puede ser como el padrastro, algunos lo mencionan así, o el abuelo, pero hay alguien que toma de todo lo que puede dar, lo comparte y entonces ese es el hacer que tú dices. No es lo mismo decir qué hacer. Y en el hacer uno se puede llenar mucho, pero también es importante tomar la parte de quien nos da la vida. Y entonces incluyes ambos, imagínate la fortaleza que puedes tomar. Precisamente lo que hay de ambos. Así es, entonces incluyes en ti, interiorizas en ti muchísimo más y entonces eso te llena muchísimo más. Entonces aquí ya se nos está acabando el programa y antes de que se nos acabe, quiero que me des tus teléfonos, ¿dónde te pueden contactar como psicoterapeuta? Ah, claro que sí, mi número es el 33 109 26 040, lo vuelvo a repetir, es el 33 109 26 040, me pueden mandar también por ahí un mensaje, un WhatsApp, este, en caso de que se les haga más fácil, ¿no? Bien, pues vamos cerrando ya con ideas muy, muy precisas. Tenemos un minutito para cerrar, Mirna. ¿Con qué nos quedamos en esta parte con este tema de cuando creí que papá nunca estuvo? Ya vimos la parte de que nos otorga si somos mujeres o somos hombres, ¿no? Así es. Pues entre ellas es una, la vida. Con lo que arrancaste el programa. Resumen total, la vida. La vida. La otra es pensar en desde dónde estuvo su intención positiva de hacer lo que hizo y que desde ahí podemos tomar también de papá. El no pensar. La intención positiva, te refieres a el beneficio que iba a ser, ¿no? Así es. Lo vemos como algo negativo el haberse ido. Sí. Pero lo, el beneficio es que iba a tener una mejor, una vida más tranquila, por ejemplo, ¿no? Sí. Si yo siento que no estoy bien o que soy un borracho o que soy un desobligado, como decimos, sin justificar. Sin justificar. Simplemente ampliar la mirada. Sí. Gracias, Pati. Sí. Sí, gracias. La otra es la parte de la reconciliación con la fantasía que yo tengo, con lo que es la realidad. El no esperar que mi fantasía encaje con lo que yo quiero que sea de mi padre, sino con lo que es. Y el poder mirar lo que sí es, nos permite entonces tomar muchísimo más de el acercar y conocer a la persona, porque ese también es un hombre. Y el conocer el hombre y el papá y con integrar todo esto te permite ampliar tu visión. Y pues con eso cerramos. Ya, muchísimas gracias, Mirna, por estar aquí. Te quiero mucho, lo sabes. Muchas gracias a ti. Ay, ay, los teléfonos de la invitada me lo están pidiendo por WhatsApp. Sí, antes de irnos, rapidísimo. 33-109-26-040. Un abrazo, quédate en tu vida en balance con Alex Sánchez. Yo te espero mañana al punto de las cuatro. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!